¿Se disfruta más con el tiempo? ¿Cuando pasan los años uno disfruta mejor, disfruta más de los momentos? ¿Es más feliz ahora en cada momento de entrenamiento de lo que lo era antes, hace unos años? ¿Se valora más lo que tiene? Yo creo que manejas más, manejas mejor, yo soy capaz de manejar mejor la presión que hay, porque esto es un trabajo muy exigente, pero yo tengo la suerte como carácter de manejarlo mejor y la suerte es que también tengo mucha confianza con la gente que trabaja conmigo. ¿Cómo se aprende a manejar eso, la tensión? ¿La tensión? Sí. ¿Usted hace meditación, por ejemplo? ¿Hace meditación? ¿Meditación? ¿Se concentra? No, sí, yo me concentro, sí. ¿Tiene algún psicólogo que le ayude? Mi manera de meditar es cuando hago deporte, pero me gusta aislarme, no me meto música ni nada, no sé, cuando hago carrera, cuando hago trabajo para mis rodillas, me aíslo, solo, no música, nada que me habla, y para una hora es mi manera de meditar, esta. La gestión del estrés es algo natural para mí.